Ejecutan de cuatro disparos a un hombre de la tercera edad en un presunto asalto en la calle Monterrey de la colonia San Rafael Oriente. Se sabe que minutos antes la víctima retiró dinero de un cajero de la zona. Iba en su vehículo cuando fue interceptado por sujetos armados. Tras negarse a entregar el dinero, los delincuentes le dispararon en el pecho y se dieron a la fuga. Intenso operativo suspende unos arrancones que se realizaban en el Boulevard Las Torres a la altura de Plaza Pabellón Las Torres. Participaban decenas de autos tuneados y deportivos de gama alta, además de motocicletas deportivas. Decenas de automovilistas se concentraron en el lugar, pero poco les duró el gusto porque fueron sorprendidos por un operativo implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla. Ante esto, los asistentes a estas prácticas ilegales se escondieron en el estacionamiento subterráneo de la plaza para evitar ser detenidos y ahí continuó el espectáculo de autos. Hombres, mujeres y hasta niños estuvieron por varios minutos encerrados hasta que poco a poco comenzaron a retirarse del lugar. Por su parte, agentes de vialidad de San Andrés Cholula, en coordinación con policías estatales, implementaron el operativo Correcaminos en varios puntos del municipio para inhibir arrancones ilegales de autos y prevenir accidentes viales. Hasta el momento se desconoce si hubo detenidos. Catean 10 domicilios de la Junta Auxiliar de Santa María Xonacatepec. Participaron elementos de la Fiscalía General del Estado, la Policía Estatal, la Sedena y la Guardia Nacional. Aseguraron tres pipas de gas LP que eran utilizadas para el robo de combustible. Hasta el momento las autoridades no han informado si hay personas detenidas. Si te gusta este video, dale like y suscríbete al canal de Juan Carlos Valerio.